Oh, bueno, eh. El superpoder que tiene. El bueno de Deacon. ¿Qué onda, banda? Pues, vamos a seguirle. Ya nos quedamos en esta parte que, la verdad, ni me acuerdo en qué parte. Ah, creo que este. Eh, destruimos uno de los campamentos que nos dijo. Es un campo, ¿no? Ni me acuerdo, ¿cómo se me pegan los nombres? Impulsa de nitrógeno, ¿no puedes impulsar tu moto? Si no tienes nitrógeno, compra una mejora con el mecánico de algún campamento. Cuando lo equipes, presiona X cuando estés sobre la moto para impulsarla. Pero no tenemos, eh. ¿Dónde? ¿Qué hay que hacer? Despeja la zona infestada en el campamento de leñadores de Hyde Desert. Pues, vamos. Vamos a hacer eso. Todavía estamos en estas misiones para... Estas misiones para ya podernos ir... ...al norte, según ellos. ...hasta que se le cura el brazo. Acá, nuestro compa. Bien, ya está. Ah, sí. Este campamento debe estar lleno. Ah, sí. No, no. Tienes que dejar tu moto aquí, Dick. O vas a atraerlos a todos. ¿Es en serio? ¿Ve la cantidad? ¿Esto qué son, eh? Uh. ¿Son infectados o son...? Madre, son muchísimos. No era mi hijo. ¿Qué te pasó? Te colgaron de las nalgas. Ok. A ver, seguimos, este... Pero... Ah, claro, claro. Eran nidos. Pero tenía que hacer molotovs, ¿no? A ver... A ver... A ver... Hacen... 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 Hacen ruido como los... Los de The Last of Us. Los de The Last of Us. Como que se quejan. Sí, es como una mezcolanza de todo. The Last of Us... Ah, Sons of Anarchy... ¿Qué? Ahora, amigo... Ahora, amigo... Híjole, no vengas... Justamente al arbusto, amiga. ¿Cómo hay cuerpos colgando de los árboles? Está tricólico. Ya, vete. ¿Y cuándo se infectó? No, no está infectada. Entonces... No, tricólico nomás. ¿Dónde? Infestaciones de Freakers. Las infestaciones de Freakers son zonas muy peligrosas en las que se reúnen para hacer sus nidos para invernar... Hibernar en el día. Quema todos los nidos de una infestación para abrir un camino de viaje rápido. ¿Ok? Pero... Ah, ¿sí? Hay un nido. Bueno, chicos, sigan durmiendo. No se fijen en mí. ¿Esto es un nido? Supongo. ¡Uf! A ver... Ah, bien. ¡Allá va! Es que... Creo que salen, ¿verdad? ¡Los chicos y chicas, hagámoslo! Dime. ¡Uf! Todavía hay seis, pero no tengo nada de balas. ¿Y no puedo fabricarlas? ¿Qué no tengo nada de balas? Otro morro está allá. ¿Qué pasó aquí con mis carnales? Bien. Unido menos. Ahora, amiga. Tengo más ahí. Pumbre marca otro seis, pero... No sé si sea aquí mismo. Ah, qué asco. Ay, qué bien. Ay, qué bien. Ay, qué bien. Se me está haciendo, ¿eh? Extrañamente entretenido. No sé por qué me lo marca en rojo. ¿Marsh? No apuesto a que eso explotará muy bien. Necesito munición. Querido amigo Deacon. ya consiguió este como se lo ponía como se lo ponía ¿Cómo hacen sus nidos estos asqueros? No, 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 utilízalo. Genial. ¿Dónde? No, bueno. ¿Qué vale, amigo? No, 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 no. ¿Es un lugar al que puedes llamar hogar, no? ¿Sí, verdad? Genial, ya me dio este güey. Pero no traigo... nada. No traigo nada de munición. Uf, ¿se va? Está pescado, ya se va. Venga, vete, vete. Maldita sea, ¿qué se cagaron todos al mismo tiempo? Rayos. No quiero imaginar el olor de aquí. Oh, malditos frickers, ¿qué demonios están haciendo aquí? Vamos a ver. Eso los calentará. Venga, venga. Se quedaron. Se alcanza a perder. Venga, ándale, ándale. Venga, venga, venga. ¡Venga! Venga, venga, venga. ¿Dónde? ¿Dónde vas? ¿Esquivo? Pues ahí vamos. Poco a poco. No voy a nada. ¿Es en serio esto? ¡Muérete ya, zorra! Ya me quedan dos. Ya no puedo hacer más. No salieron, ¿verdad? Lo que estoy viendo es que solo con destruir el nido. No necesitas matar a esos güeyes. Pero... Uy, van a estar ahí adentro. No. Uy, no me dio, ¿eh? ¡Noooo! ¡No! ¡No! ¡Ah, qué mierda! ¿Qué fue eso? ¡No! Seguro hay otro ahí adentro. Voy a destruir este y ya me voy a alargar. La neta no me voy a esperar. Solamente hay que destruir el nido. Y de seguro de aquí van a salir un montón. Ahí se ven perros. Ahí voy por mi moto y me largo de aquí. ¿Ese era el último? ¡Uff! Al fin. Había un montón aquí. Necesito munición. Acabé con esos nidos. Ya debería haber menos frikers en la montaña. Ah, sí, buce. Oye, Dick. ¿Cómo te fue? ¿Había, había muchos? Sí, pero quería acabar con ellos mientras aún hubiera luz. Sabes que les molesta la luz, ¿no? Sí. Esa probablemente sea la forma de acabarlos. Bueno, como sea. Bueno, gracias. Gracias por eso. Sí. Sí. No, no. No, tengo un poco. No, no, no. Todavía anda... Adolorido. Ahora. Ahora que hacemos. Persiguiendo a Leon. De repente. Busca los medicamentos de Leon. En el centro Pioneer. Oh claro. Medicamentos. Dilo que pase a saludar a Kou. Te lo agradeceré. Kou plant fuera. Audición donde buscaban. ¿Es en serio esto? ¿Qué? Hijo de. No bueno. ¿Es en serio? No bueno. No me voy a librar de esto. Si y no. Hijo de la ch... No me va. Me va. Me va. Tarda mucho en abrirlos. Bien. Ok. Aquí es donde dejó muerta. A la chava esta. Un bonito cementerio. No se me va a desinteresarte. Ah. Esta moto era la de... No. ¿La puedo llevar? La que traía él, ¿no? Esta pobre. Esa es la que mato. No. PUSH Madres Maldito desgraciado Genial ¿Dónde? Sigue comiendo amigo, sigue comiendo No te preocupes por mí Por venado Puedo usar estas Encuentra la estatua del ángel La estatua del ángel ¿De el ángel? No, supongo que es eso que está ahí, ¿no? Pero no ¿Cómo entro por ahí? ¿Por acá? Sí Hay una tabla Me marca Tal vez en una de estas Oh, bueno, ¿eh? El superpoder que tiene El bueno de Deacon ¿Es el helicóptero? ¿Qué? 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 ¿Busher? ¿Busman, estás escuchando? Ay, no vas a creer esto Acabo de ver un maldito helicóptero ¿Un helicóptero? ¿De qué hablas? Un helicóptero de enero pasó volando sobre mí Y actuó como si yo no estuviera ahí Todo este tiempo y de pronto aparece un helicóptero federal de la nada Voy a perseguirlos y yo veré qué demonios están haciendo No te acerques demasiado hasta saber qué demonios están haciendo No hagas nada estúpido Claro que no, no haré nada estúpido Amigos Muérense, ¿no? No, no ¿Cómo? ¿Qué molestes? ¿Qué hay un helicóptero? ¿Esto dónde lo voy a poner? Pero bueno, banda Hasta aquí el capítulo de hoy Y mañana le seguimos Ya saben, si les gustó El video, el juego, el gameplay Mi canal en general Recomiendo que se suscriban No les quita nada No les cuesta nada Y a mí me ayudan un montón De parte de Deacon y mía Estoy por el banda Quincy Adiós Gracias por verlo No le seguimos No les cuesta nada No le seguimos 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 Gracias por ver el video.